Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar los valores de función en la calculadora gráfica T89. Echaremos un vistazo a dos métodos para determinar los valores de función en esta calculadora. Primero comencemos un nuevo problema presionando la segunda F1 para F6, 2 para el nuevo problema y luego ingrese. También recomiendo tener la calculadora en modo exacto o automático. Observe aquí en la parte inferior de la pantalla, estamos en modo exacto. Para revisar cómo cambiar el modo, presionamos la tecla de modo, F2 para la página 2. Nos desplazamos hacia abajo hasta donde dice exacto presionando la flecha hacia abajo, y luego la flecha hacia la derecha podemos cambiar el modo a automático, exacto o aproximado. Volvamos a la pantalla de inicio, y ahora definiremos las funciones F de X, y G de X. Definimos una función desde el otro menú, entonces presionamos F4, número 1 para definir. Y ahora, desde aquí, observe que encima de esta barra vertical hay una F, entonces presionamos la barra vertical alfa para F, y luego entre paréntesis X es igual a X negativa al cuadrado. Más 3. Más 3X menos 3. Más 3X menos 3. Entonces X negativo elevado a la potencia de 2, más X menos 3, ingrese. Ahora se define la función F de X. Definamos también la función G de X nuevamente, F4 para el otro menú, número 1 para definir. Ahora ingresamos la función G de X. Observe que hay una G sobre la 7, por lo que presionamos alfa 7 para G, entre paréntesis X es igual a 2 negativos. La raíz cuadrada es la segunda multiplicación X, cierra el paréntesis, más 5, y entra. Y ahora podemos determinar los valores de la función. Para F de 3, ingresamos F de 3, entonces la barra vertical alfa, entre paréntesis 3, ingrese. F de 3 es igual a 9 negativo. Para F de 5 negativos, ingresamos la barra vertical alfa, entre paréntesis 5 negativos, ingresamos. F de negativo 5 es igual a negativo 33. Registremos estos dos valores de función. F de 3 es igual a 9 negativo, F de 5 negativo es igual a 33 negativo. Ahora determinemos G de 4 y G de 8. Entonces ingrese G de 4 presionando alfa 7, entre paréntesis 4, e ingrese. G de 4 es igual a 1. Otra forma de encontrar el siguiente valor de función sería editar esta entrada anterior. Entonces, para encontrar G de 8, podemos editar G de 4 y cambiar los 4 a 8. Entonces presionaré la flecha derecha, la flecha izquierda una vez, la tecla de retroceso, ingresaré 8 e ingresaré. Entonces G de 8 es igual a 5 menos 4 raíz cuadrada 2. Este es el valor exacto de la función. Si estuviéramos en modo aproximado, sólo mostraría una aproximación decimal. Sigamos y registremos estos dos valores de función, y luego veremos un segundo método para determinar los valores de la función. Entonces G de 4 es igual a 1, y G de 8 es igual a 5 menos 4 raíz cuadrada 2. El segundo método que podríamos determinar los valores de la función es cómo encontramos a menudo los valores de la función en la calculadora gráfica T84. Lo que podemos hacer es presionar el diamante F1 para la pantalla Y es igual, e ingrese F de X en Y1, y G de X en Y2. Entonces, presionemos la flecha hacia arriba, borremos esta vieja función e ingresemos una X negativa elevada a la potencia de 2 más X, menos 3, entre... Ahora, si volvemos a la pantalla de inicio presionando inicio para encontrar el valor de función F de 3, podríamos ingresar Y1 de 3 porque F de X está en Y1. Lo bueno de esto es que la variable Y es muy conveniente, por lo que podemos presionar Y1, luego entre paréntesis, 3. Esto nos dará el valor de la función F de 3, que ya sabemos es 9 negativo. Y1 de 5 negativos nos daría un valor de función F de 5 negativos. De nuevo, Y1, entre paréntesis, negativo 5, ingrese... Nos da 33 negativo para F de 5 negativos. Y G de X está en Y2, así que para encontrar G de 4 ingresamos una Y2 de 4, y para encontrar G de 8, ingresamos Y2 de 8, entonces Y2 entre paréntesis, 4, ingrese... Que sabemos es 5 menos 4 raíz cuadrada 2. Por lo tanto, cualquiera de estos dos métodos puede usarse para determinar los valores de función en la calculadora gráfica T89. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.